Para cortar la colita, marcaremos con la cuchilla 10, 2 centímetros en la base. Para cortar la cola, tenemos que posicionarla en la posición natural en la que la lleva el perro. Entonces, polus, la lleva enroscada y en su posición natural damos dos vueltitas y cortamos paralelo al cuerpo. Ahora vamos a marcar la base. Una forma muy fácil y muy cómoda de hacerlo es, bajamos la primera capa y a la altura que hemos cortado con la máquina, en la posición en la que él enrosca la cola, cortamos paralelo.